Ya está preparando la tómbola, está saliendo la tómbola que está en el banco. ¿Dónde dice Pago? Ajá, ¿dónde dice Pago? ¿El nombre? Ajá, correcto. Está bien, vamos a darles aquí la oportunidad a la niña, digo que no es así, que no hacían los errores, que ellas saquen la tómbola para ver quién es el feliz ganador y ganarse esa canasta de comida y mañana pueda comer con su mujer. ¡Oiga! El feliz ganador se llama Chisparrillo Araya. Chimaciones Robles, continuamente. Chimaciones Robles, continuamente. ¡Gracias! 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 ...y a la señora Alicia y familia Y a las cámaras del amigo Robles 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 ¡Gracias! 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 ¡Un concierto más! ¡Un concierto más! ¡Santo a Santiago, Rolando, Núñez! ¡Y el ritmo no crezano! ¡A todos mil gracias! ¡Y hasta la próxima! ¡Un concierto más! ¡Un concierto más! ¡Filmaciones Robles! ¡Humildemente, ahí! ¡Un concierto más! ¡Un concierto más! ¡Un concierto más! ¡Un concierto más! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.